El moribundo se desliza gradualmente hacia un estado de inconsciencia terminal ante sala de la muerte. Dentro de esa envolvente penumbra cree escuchar un distante tintineo que parece provenir de una tenue claridad, algo así como la boca de un túnel donde intuye a una presencia que aguarda para conducirle hacia otro ámbito distinto y acogedor. Lo anterior, que ya es prácticamente un lugar común en lo que se conoce como experiencias cercanas a la muerte y ha sido comentado varias veces en este programa, en realidad no parece ser más que un fenómeno fisiológico alucinatorio que afecta a la mente del moribundo y nada tiene que ver con atisbos del más allá. De lo que muy pocos hablan, sin embargo, es de otro tipo de situación que han sufrido algunos que igualmente estuvieron en artículo mortis y pudieron regresar de ese estado límbico. Solo que en esos casos, y lejos de constituir un apacible nirvana terminal, más bien se transforma en una experiencia aterradora. Allí, y dentro de una gélida tiniebla, visiones de espanto pugnan por arrastrar al moribundo hacia un horrísono universo subterráneo, nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. La fenomenología alucinatoria que ocurre durante el estado de coma y el doctor Tony Lawrence, psicólogo de la Universidad de Coventry en Inglaterra, ha descrito como casi muerte negativa, es menos común que otras a las que, quienes también estuvieron al borde de la muerte, describieron como de placentera entrega. Tras profundizar en las personalidades de quienes sí experimentaron situaciones macabras y aterradoras en la etapa preagónica, llegó a una serie de conclusiones que, no por ser tentativas, dejan de ser inquietantes. Casi todos los sujetos que sufrieron esa casi muerte negativa, eran agnósticos y materialistas. Consumían drogas, disfrutaban de espectáculos agresivos e incluso sangrientos, desdeñando todo tipo de introspección espiritual, siendo además cultores de lo que se conoce como pornografía de la violencia. Lawrence deja bien claro que dichos sujetos no eran delincuentes y cita como típico el caso de Evelyn Hazel, historiadora de arte y atea enpedernida, aficionada a las emociones fuertes. Por causa de una meningitis cayó en coma terminal y al regresar de aquella casi muerte, relataría y citamos. Sentí un frío intenso y una densa negrura me envolvía. Luego, algo, una especie de insecto con tres patas me arrastraba hacia abajo. Quería luchar, pero el terror me paralizaba. Supe entonces que nada tenía para aferrarme, pues en vida siempre rechacé creencias, rezos y devociones como meras supersticiones medievales. Fue cuando llame un día en algo viscoso y punzante que pude escuchar voces lejanas, luego un dolor agudo y después ruidos de aparatos. Sin entenderlo, me encontré de nuevo en la terapia intensiva de la clínica. Según el doctor Lawrence, tales experiencias negativas en artículo mortis son más frecuentes de lo que se piensa, solo que aquellos que las sufrieron prefieren no divulgarlas. Tomando en cuenta todo lo anterior, se supone que existen tres tipos de casi muerte, y serían el positivo o de ascenso hacia una luz, otro es el límbico o vacío inerte, y luego está el negativo, que arrastra al moribundo hacia un pozo de aterradora tiniebla donde moran criaturas inmencionables. Casualmente, esos tres estadios de agonía se asemejan bastante al cielo, purgatorio e infierno de que hablan los catecismos, aunque para la ciencia nada de eso es real y obedece más bien a una fenomenología alucinatoria inducida por la forma de vida y mentalidad que caracterizó a cada quien durante su vida. Música 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 Música